Bienvenidos al DC Bike Ride 2023 o paseíto en B.C. en Washington DC Este es mi cuarto año consecutivo y porque es tan famoso este paseíto porque hay carreras todo el tiempo y demás porque esta es la única oportunidad que te cierran las calles de Washington DC cerca de los monumentos para poder pasear en bici tal como una carrera o una maratón hay distintos corrales y también hay la parte VIP que van adelante y no porque sean profesionales simplemente pagaron más todos que están adelante en teoría pagaron más o sea nosotros ya sabemos vamos hasta atrás señor se le cae la bici y esa bici es interesante no como que un poquito grande la rueda un poquito americanos tratando de hacer una bola no coordinan yo tengo la domani me compre esta que era en este color medio turquesa azul verde porque no había la negra que quería y mira a mi lado no no a las piernas del chico la domani negra esa era la que yo quería debo aclarar 85 no eran 8 en punto son las 8 y 7 y ya estamos avanzando es interesante que al lado de la chica había una hay una chica de lenguaje de señas estamos empezando son las 8 y 9 de la mañana y ahora sí vamos empezamos nuestra cuarto paseíto en DC en DC en bici en Washington DC tenemos el río Potomac a la derecha este es un paseo en bici y literal el paseo no es una carrera es una un sitio para pasear en bici ya sea de a dos así como esa bici de ahí gente adulta mayor digamos niños así estamos yendo a 6 o ya baje 4.5 kilómetros por hora porque porque en las avenidas o las calles se baja de se reduce los carriles estamos como en cuatro carriles ahora en dos y ahí se hizo un embudo una vez más este es un paseo nada más no hay tiempos nadie mide nada tenemos números pero para la formalidad de que somos parte del evento pero de ahí estoy segura cuánto rato vamos caminando la gente ya se bajó de la bici porque ese embudo es casi imposible mucha gente de como les digo de cuatro carriles a dos carriles demasiada gente así que seguimos caminando el año pasado no se cortaron está este pedazo así que no lo hicimos ahora sí estamos avanzando el río Potomac y al frente está Virginia que está el aeropuerto DCA que es el aeropuerto nunca se pronunció bien el apellido porque siempre lo escucho distinto del expresidente de estados unidos Ronald Reagan o Reagan una de las doces el apellido pero ya estamos en esta zona que el año pasado estuvo cerrada porque cuando incrementa el río se inunda todo esto así que el año pasado por las lluvias lo cortaron y nos perdimos de andar en bici por acá este caminito que si vienen a ver los cherry blossoms a Washington DC ese es el sitio ideal mira la cantidad de arbolitos hicieron una ciclovía aquí a bueno estamos en contra pues sería a la derecha y el paso vehicular y estacionamiento es aquí ya estamos yendo rápido y frenamos de nuevo vamos 5 kilómetros primer accidente uy que feo se ve feo y casi me caigo yo por mirar en el piso había un esas rejitas ya estamos regresando tenemos este lado de Warf si se pronuncia o se dice así de Warf y ya estamos regresando como les digo 5 kilómetros estamos regresando del círculo digamos que hemos de la vueltita y ahora sí propiamente vamos a ir hasta el National Mall desde los monumentos monumento a Washington ya estamos ya en el National Mall tenemos la primera parada que hay agua de ese lado pero tienes que entrar a ese lado de este lado de acá tenemos baños de costadito pero tenemos el monumento a Abraham Lincoln estamos en el puente rumbo al cementerio de Arlington ese cementerio es donde están los presidentes donde están militares pero es lo más bonito ver este puente mira la cantidad de gente ida y vuelta llegamos a este óvalo de aquí para el cementerio de Arlington como les digo todo esto se cierra exclusivamente para este paseo porque usualmente todo esto está lleno de tráfico de carros estamos entrando saliendo todo cerrado y ahí podemos ver el tráfico de azul que se ha robado ahora sí regresando y tenemos ahí al frente aparte está contra el sol pero tenemos el monumento a Abraham Lincoln pero de espaldas es interesante en Washington D.C. la verdad que la población en su mayoría si uno ve en la calle gente joven la cantidad de ciclistas runners que hay son las 8 y 30 de la mañana 8.40 hay gente jugando goles hay gente corriendo para hacer un sábado eso es lo bueno que se buscan todas estas áreas digamos para hacer deporte y promueven mucho el uso de bici también a la izquierda los edificios de Arlington la isla Roosevelt estamos entrando a Georgetown y acá está el Kennedy Center obviamente nombrado por John F. Kennedy ahora vamos de vuelta lo que pasa es que Washington D.C. de por si es chico así que para hacerlo grande te dan muchas vueltas obviamente la subida, la vuelta nula, la bajada y se convierte en algo súper divertido no me había pasado nunca en la vida se me cayó un aeroport se me cayó el de izquierdo sentí como balance, balanceaba, golpeaba mi bici y tenía un mar de gente atrás le habían pasado encima le puse un costado y regresé por suerte no venía gente, esperé que no venga mucha gente y en medio de la pista recogí mi aeroport hay algunos puentes interesantes con unas subidas interesantes como las que estamos ahorita y la verdad que no pasa nada te pones a la derecha y vas un poquito más lento o si realmente no puedes te bajas y caminas es tan sencillo como eso ese tubo que se ve ahí o esa como torre eran de las fábricas que existían antiguamente en esta zona de Georgetown mira esos edificios te imaginas vivir ahí y tener estas vistas no son todos los edificios tienes el río Potomac cuánto costará vivir ahí no? pero bueno esa es la vista mira qué bonito, qué bonito vamos a llegar ahora a uno de mis sitios favoritos todo lo que sea alrededor del puente Key todo lo que sea alrededor del puente Key es de mis favoritos al menos aquí en Georgetown y ahorita van a ver mi spot o mi lugar exactamente favorito esta de acá es un sitio divertido porque bueno esa torre que se ve atrás es de la Universidad de Georgetown la cantidad de edificios hay una casa ahí puntualmente que es esta que no se ve que es donde se graba que está justo detrás del árbol donde grabaron la película El exorcista y ahí están las escaleras del exorcista por donde el cura supuestamente el cura cae de esa casa y rueda todas las escaleras y lo encuentran muerto digamos aquí abajo por ahí para que vean las escaleras del exorcista una parada más de este lado de aquí no hay baños pero está el carrito de Red Bull y te regalan obviamente un Red Bull es impresionante la cantidad de carpas ven que hay acá no, no es un campamento son los indigentes que viven en este lado de aquí una parada más que viven en este lado los indigentes que ven en este lado de aquí se han quedado en este lado y se han quedado en este lado de aquí no hay ningún riesgo pero es decir que no hay ningún riesgo que ven en este lado de aquí Aquí nomás. Incluso podrías darte otra vuelta si quieres. Mira, ahí recién está la gente subiendo. Casi, casi empezando. Los primeros kilómetros. Y nosotros ya estamos de vuelta. Vamos 20 kilómetros. Una hora, 09. A paso lento de paseo. Esta es la misma parada, pero del otro lado. Tenemos... Es ahí encima del señor. Aparte de baño, no sé si habrá algo en particular. Agua, snacks, dicen. Ah, y plátanos. Hay estas cositas de acá. Y barritas y plátanos. Los famosos snacks que nos van a dar. Vamos a agarrar un platanito para comer. Estos son patrocinados por Supermercado. También hay infladores. Así que si tienes algún problema, puedes venir a inflar la rueda de este lado. O repararla, digamos, de este lado. Aquí para tomar agua. Vean cómo están los vidos. Eso es automáticamente para llenar tu vidón. Más fácil. Nada de vasitos ni nada. Vine de este lado porque estaban regalando medias. Y sombrerito. Pero a mí más me interesa la media. A ver. Yo ya me estaba metiendo y hay una fila. Bueno, haremos la fila. Estoy debatiendo el hecho de darme la vuelta por este lado y hacer de nuevo la ruta. Y se acabaron las medias. ¿Cómo es posible? Por eso es que se acaban. Pues la gente, así como ese señor, agarró tres, cuatro medias y dejó nada para el resto. Como premio consuelo me voy a dar la vuelta de nuevo. Vi ahí unas personas que se pusieron las medias. No me gustan. Son moradas. Dice Giant, que es el supermercado por todos lados. Así que no me gusta. No hay premio consuelo. Vamos a dar la segunda vuelta. Tranqui. Obviamente no es completamente segunda vuelta. Digamos porque he volteado en algún costado. Así que no es desde el inicio otra vez. Pero al menos una segunda vueltita. Y también para que sepan de que justo en la segunda parte, la segunda ola de gente, digamos, es familias. Hay muchos niños. Así que es la segunda vuelta. Siempre un poquito más tranqui. Si quieres dar una segunda vuelta. Pero igual es un paseo. No es una carrera. Y como no es una carrera que es cronometrado y qué sé yo. Te puedes dar vueltas, volver a entrar, volver a salir. Como tú quieras. O incluso cortar e irte antes también. No hay tiempos ni nada. Así que puedes simplemente pasear. Las veces en teoría que quieras. Pero obviamente hay un cierre de calle. No es todo el día. Y llegamos al punto donde di la vuelta. Yo había llegado aquí. Luego me di la vuelta en U. Y digamos hice la ruta de nuevo. Una de las desventajas de dar una segunda vuelta. Uy, casi se lo llevan al señor. O de estar esperando. O empezar hasta atrás. No sé si vieron que ya no hay ningún módulo. Ya no hay frutas. Las barritas. No hay absolutamente nada. Así que esa es la desventaja. Digamos, de tratar de hacer una segunda. Tercera vuelta. Con la justa se podría. Pero si hiciste a toda velocidad la segunda vuelta. Me gusta que acabo de pasar. Y habían ya las policías. Ya para cerrar la ruta. Ya estamos cruzando nuestro penúltimo monumento importante. Ese de ahí. Que es el de Tomás Jefferson. Tenemos esta. El Tidal Basil. Esta cuenca. Que es parte del agua del río Potomac. Obviamente tenemos un unicornio. Y de este lado el monumento Washington. Digamos, se pasa dos veces el de Washington. Y nos falta uno más. Que ya es hasta el final. ¿Qué tal tráfico? Y ahí tenemos el tren. El metro de Washington D.C. Que conecta también con Virginia. A ver, se llama metro. Siempre hay el debate de metro, tren. Este en particular. Tiene partes subterráneas. Y también partes, como ven, arriba del agua. Incluso hay una ruta. Ese creo que es la azul. Viene por arriba del agua. Y la roja viene por debajo del agua. Estamos yendo hacia el Pentágono. Que sí, tiene forma de Pentágono. Pero obviamente de costado no se nota. Ahorita lo vamos a ver un poquito más de cerca. Pero siempre desde la avenida. Mira, ese de ahí al fondo. Una de las esquinas del Pentágono. Súper edificio, ¿qué se acuerdan? De que el 11 de septiembre uno iba a caer ahí. O cayó. Iba a caer, no. Iba a caer, creo que para el Capitolio. Y cayó acá. No estoy muy segura. Nadie sabe exactamente lo que pasó, pero bueno. En esta vueltita en U. Había una bajada importante. Y la vuelta súper cerrada. Es de un carril nada más para agua, por ejemplo. Y usualmente hay un montón de carteles. Por favor, baje en la velocidad, que no sé qué. Un señor también. Y se acaba de alguien de esa. El sonido, ese sonido de la bici contra el pavimento. Es único. Y mira acá la ambulancia. Ay, qué miedo. Mucho accidente hoy día. ¿Qué pasó? De este lado de aquí, de la misma manera hay agua, plátano y las barritas y esas cositas de acá. Al menos un poquito de sombrita, si no lo mencioné. Estamos ahorita a 28 grados. Y acá en el bolsito nos llevamos todas estas cositas. Hay también más atrás había baños. Acá hay para colgar la bici si te quieres parar un rato. Acá en la sombrita es ideal. Agua ya no necesito. Acá también hay más baños. No sé qué se están llevando ahí en las cajas. Chismosa, ¿no? Señor, ¿qué hay? Gracias, gracias, gracias. No sé qué están. La mercadería. Me enseñó con su perrito. He visto muchísima gente con sus perros. Los colgados obviamente en el hombro, así como una mochilita y en el hombro. Y también, mucho también, mira. Mucha bici eléctrica, qué envidia. No voy a negar que lo he pensado comprar. Yo tengo dos bicis, una de gravel y una de carretera. Reemplazar una de ellas, la de gravel, estoy creyendo yo, por una eléctrica. Podría ser, ¿no? Para llegar más lejos a los sitios. Porque hay bastante ciclovía, al menos en Virginia. Incluso mucha de la gente mayor, adulta mayor, muchos ya tienen bici eléctrica. Pero obviamente tienes que pedalear, no es moto. Pero cada vez que yo digo eso a un ciclista de verdad, ¡Uy, sacrilegio! Mejor insultame, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? No tiene que pedalear. Romperse las rodillas. No pain, no gain. ¿Qué ganancias? No sé, yo no compito ni nada. Es solo paz mental y un hobby que me gusta. Y en teoría daría lo mismo cualquier tipo de bici. Ya estamos sentando de vuelta al National Mall. La parte de atrás del monumento a Thomas Jefferson. Mira ahí con el monumento a Washington. Y mira aquí toda la gente. Cuando este paseo se vende, te dicen, es el paseo en Washington D.C. y con todos los monumentos. Y sí, es verdad. En ningún momento te hemos dicho en la puerta de cada monumento. Siempre va a ser la espalda, el monumento. Y no pasas tan cerquita como para bajar, pero al menos para una buena, bonita foto. Entonces, todavía estás en bici. Última vuelta. Ya en el lado del National Mall. Los huecos, bien, gracias. Ahí está ciclovía del lado derecho, pero acá ya hay una combinación de gente que ya, que como muy corriente que estén andando en bici, con los que estamos en el paseo. ¿Se puede dar dos vueltas exactas? No. Puedes dar dos vueltas en un pedazo y de ahí tratar de completar, pero dos vueltas completas no se puede. La verdad que la ruta es muy larga. Este edificio de aquí siempre me pasará de vueltas. ¿Cómo que hay una avenida debajo del edificio? No sé, me parece raro. Es un puente, es un edificio. Y una avenida debajo. Y un perrito en su mochila. Y un huecazo que voy a caerme ahí. Últimas vueltas ya, porque falta poquitísimo. Y siempre donde hay amontonadera, o hay baño o hay comida. Con unas barritas orgánicas de granola. O sea, como que... No pasa nada. Eran como unas trufas. Ya, es demasiado dulce he comido. Con las barritas y todo esto. Vamos a hacer plátano y ya no. No voy a negar que el clima acompaña. Hace calor, sí. Pero como uno va relativamente rápido, un poquito de viento, pero igual hace calor. Me muero, me achicharro, no, pero bloqueador sí o sí. Las rutas están bien demarcadas. Como ven camiones, más atrás también vimos camiones de los bomberos. O sea, que no hay chance de perderse. Igual hay tanta gente. Y la ruta es exactamente la misma todos los años. Así que si estás muchos años, así como yo, ya te la sabes casi casi de memoria. Y cuando ya comienzas a ver a gente a los costados, miras filas, ya sabes que estamos al lado de los museos. Este es el Museo de Aire y Espacio. Sonia. Sí, creo que sí. Todos los museos de aquí de Washington son gratis. Pero puede haber fila para entrar claramente, ¿no? Y también los grupos de colegios. En Washington D.C., al menos en Estados Unidos, hay esa costumbre de que todos los colegios, no importa de qué estado seas, en algún momento vienes de excursión a Washington D.C. Si tú eres de Perú, si eres de Lima, vamos a Pachacamac. Vamos a Chosica. Vamos a Cusco también, por ejemplo, de viaje de promo. Algo así en Estados Unidos, pero en Washington D.C. Y cuando ya empezamos a ver a la India, arriba de la cúpula, de espaldas también, pero ya sabemos de que estamos a pocos metros de la llegada. Dato curioso, si no sabías, esa India en la punta, en la cúpula, es el símbolo de la libertad. Y el dato curioso, es una mujer, una India, por eso, el dato curioso es que la pusieron esclavos. Subieron a los esclavos hasta allá para poner eso que significa la libertad. ¿Y quién? No sé, pero bueno. No te dirías que el himno nacional de Estados Unidos se inscribe una parte que dice Land of the Free, que es la tierra de la libertad, una cosa así. ¿Y libertad de quién? No sé, pero bueno. ¿Y yo qué decía? Todos los años la misma ruta. No, antes se acababa acá y todavía sigue. Mira tú. Qué bonito, qué bonita esta vista. Vuelve ahí. Porque antes se acababa acá y te tomabas la foto acá. Puedes bajar en cualquier momento también y tomar la foto. Pero mira, qué bonito. Pasamos ya al National Mall. Estamos en la avenida de la espalda. ¿Y entonces dónde acaba esto? Bueno, ahí estamos muy cerquita. Eso sí, de todas maneras. Ahí estamos, ya ven. Con gente que anima encima. Siempre que ponen unas chicas de colegio a animar. Y se acabó. Hemos hecho exactamente 45 kilómetros, 2 horas y 35. Más o menos habrá sido vuelta y media. Más o menos lo que hicimos. Y Welcome Riders. Acá se acababa y vamos para ver qué cositas. Todo lo que sea gratis, ¿no? Obviamente la carrera no ha sido gratis. Yo saco el jugo acá, sentado. Incluso acá puedes alquilar tu bici si no tenías. Acá las devuelves. Para que sepas que es un servicio súper completo. Así que cualquiera en teoría podría acceder. Y como siempre, todo pues. Acá tienes tú para poder llenar tu botella de agua o si no, aquí también te dan una botella de agua. Es bien difícil. Se dan cuenta de un montón de botellas. ¿Por qué la gente me agarra? Porque estás en bici. Si ya tienes en tu portabotella tu botella ya no entra otra. Así como a mí si me dan una botella ¿dónde me la llevo? No tengo ninguna mochilita ni nada por el estilo como para llegarla. Estamos en la avenida Pensilvania y la gracia de esta avenida bueno, aparte que se abre pero digamos te da derecho a la Casa Blanca y si volteas te damos el Capitolio a este lado. Estamos contra el sol pero bueno ahí tienen la idea. Acá también te dan otro bidón. cuando recogías tu número te daban un bidón y acá puedes agarrar otro para que veas cómo es el bidón. Acá está el Capitolio Miragona India tu dici y dici Bike Ride los winters. Y como todo evento tienes las carpitas pues de los patrocinadores este es del metro. ¿Puedes tomar algunos de los patrocinadores? ¿Puedes tomar algunos? ¿Puedes tomar algunos? Piceritos de stickers todas esas chucherías que después tienes amontonadas en tu casa están acá que podrías llevarte pero bueno depende de cada uno. Acá hay una zona de niños de este lado acá más carpitas de proveedores de comida mira para tener acá por Tijaya acá del supermercado para poner vacunas para la gripe y de este lado de aquí tenemos la tiendita del merchandising cuando recogiste la ropa perdón recogiste tu número también ahí vendían la ropa también la venden acá unos precios nada de descuento extra hay polos oficiales de la carrera estos señores de acá esos que están con multicolores que vienen a la derecha esto se compraba cuando te inscribías si querías solo podías comprar en la inscripción no me acuerdo cuánto costaba pero uno similar acá en el puestito 120 dólares que es el t-shirt de la cartera de la carrera y que literal tengo que ver costado este de acá este era el polo oficial digamos y es obviamente de ciclista con los mejillos y todo esto acá tenemos el escenario principal con las renovaciones acá tenemos también para tomar foto esa foto de que la cámara para alrededor la cámara gira y te quedas al medio también hay otra esta de acá también para tomarse la foto oficial con tu bici y con el la foto oficial no sé si te la venderán o te la verán después de la ti pero al menos la foto y de este lado la parte VIP así como les conté que te podías comprar el polo especial había también una opción de paquete VIP que lo que hacías te dan comida cosas de atrás te dan acá de este lado de aquí uno deja las luces se recomendaba traer un candado para dejarlas afuera porque no te dejan entrar este lado de aquí que es cerrado ¿por qué? porque venden alcohol como saben no se puede dar a menores de 21 años y solo puedes entrar con tu ID tenemos los food trucks DC Slice que me imagino que será pizza gourmet hot dog y cosas no veo nada ni mexicano ni latino como años atrás y aquí nos quedamos en el DC Bike Ride del 2023 todavía sigue llegando la gente por este lado y tú que dijiste cómo me llevo la botella me la llevo así metido cositas adentro y ya que estás acá están la mayoría de calles cerradas alrededor del National Mall recomiendo ahora sí pasearte en el mismo National Mall que es este jardín digamos del centro para poder ir hasta el Capitolio tomarte la fotito ahí seguir avanzando en bici el monumento a Washington que es el obelisco de cerca y de cerquita si quieres hay entradas gratis pero la tienes que sacar por la web me pareció venir temprano para subir subir arriba claro a dónde va a subir abajo bueno hay para subir y ver un observatorio chirriquitito pero ves todo desde lo alto y ya que estás acá el monumento a la segunda guerra mundial y ya que estás acá la pileta reflectante y este pasillo de arbolitos y sombrita que hace tan bien para este calor ya estamos en 30 grados y ya que estás acá en la piscina o la pileta reflectante mira todo lo que hemos recorrido al fondo del Capitolio monumento a Washington donde están las otras piletas monumento a la segunda guerra mundial aquí la pileta o piscina reflectante no sé cómo traducirlo porque en inglés es pool pero no es una piscina y tampoco una pileta aquí es donde se grabaron las famosas películas la más conocida la de Forrest Gump que Jenny viene corriendo y Forrest ¿de dónde sale? de mi monumento favorito mi monumento personal favorito que es este de aquí el monumento de Abraham Lincoln y aquí también el famoso discurso de yo tengo un sueño y ahí están haciendo obras ¿no? me acabo de dar cuenta qué feo es eso pero bueno están haciendo las obras de las famosas escaleras y el monumento Abraham Lincoln que está ahí adentro un poco un poco ahí está el señor sentado en medio ahí lo ven y ahí con su imaginación ahí lo vemos y ahí está sentado el señor estará cansado acá hay una por eso si cada tanto ponen algo distinto esta vez se han puesto esta es una obra dice Vanessa German no estoy muy segura de qué este es un vestido de botellas recicladas una obra de arte me encanta la manito que está arriba se han hecho de botellas distintas caras es la misma persona creo pero distintas caras y acá tenemos no entiendo qué significa por D con doble E pero bueno ahí estamos esta mini vueltita entre monumentos lo acabo de hacer en bici caminando en verano no lo recomiendo vamos tres kilómetros y medio para que te hagas una idea de lo que van a caminar por eso digo ya que están aquí o sea si ya caminaste tanto pero nos falta un monumento el olvidado lo hemos visto en el paseo en bici pero vamos para verlo de frente y para que le vean la cara aquí y digamos de la parte frontal del obelisco el monumento a Washington hay un mini monumento chiquitito un mini mi un muñón que es ese de acá que también es otro monumento que esta es como que la primera piedra de aquí de Washington D.C. y del obelisco bueno está ahí escondido que nadie se da cuenta porque todavía es medio verde como que el jardín en su vida y nadie todo el mundo pasa como que no interesa y en teoría es súper importante para que da pie al famoso obelisco dato curioso una vez que lo ves no lo puedes dejar de ver te has dado cuenta que tiene el obelisco dos colores en cierto punto cambia de color ¿por qué? porque se acabó la piedra construyeron hasta cierto punto se acabó la piedra y no pudieron conseguir otra idéntica por eso de dos colores a Tomás Jefferson aquí tenemos su cara ¿se ve? yo veo más la cara del señor creo que la de Tomás pero bueno ahí tienen una idea que ahí está parado Tomás Jefferson y con las obras o la construcción todos los monumentos siempre están en alguna reparación nos despedimos aquí desde la cuenca el famoso Tidalvacil ahí el obelisco mira haciendo ese reflejo muy allá al fondo ya no nos da tiempo ya un poco más alejado tenemos al de Martin Luther King eso blanco de ahí en roca blanca está Martin Luther King pero nos quedamos aquí en nuestro paseíto en bici que no solo se acaba cuando acaba digamos el bike ride sino también tienes todo Washington para visitarlo en bici cuando quieras ¿qué hace Tomás ahí? cada vez que digo Tomás no tiene nada que ver pero cada vez que digo Tomás es como en inglés es Tomás Tomás Jefferson no es Tomás Jefferson es distinto me acuerdo de Tom y Jerry cuando la dueña de Tom le decía no decía Tom decía Tomás cada vez que digo Tomás en mi mente suena eso